Hola amigos, soy Yero39 y en este caso vamos a ver un nuevo capítulo sobre el tutorial sobre Scribus del cual ya lo que vamos a ver una vez que sabemos lo básico vamos a ir viendo cosas que hacer detalladamente, opciones que no son las fundamentales porque ya sabemos cómo preconfigurar el programa, cómo crear un documento, cómo rellenarlo básicamente. Me he hecho con una versión más actual, tenía la 1.4, me he hecho con la 1.42, entonces antes de empezar a utilizar Scribus lo recomendable es, pues sobre lápiz y papel, sobre lápiz y papel realizar antes un esquema de que queremos hacer con Scribus, pues nos cogemos nuestra hoja y nos hacemos un esquema, por ejemplo que si queremos hacer un documento a página doble, pues nos hacemos un esquema básico para tener una idea preconcebida, esto lo recomiendo en cualquier programa de maquetación, pues vamos a ver, vamos a suponer que queremos crear un documento con dos hojas, en que aquí ponga un título lo señalamos aquí y aquí va a ir el título teniendo claro más o menos el texto, la fuente, los datos, vamos a suponer que aquí queremos que vaya una foto o sea, tenerlo claro lo que vamos a hacer. Aquí ya empieza el texto, por ejemplo, esto lo marcamos de texto aquí más texto, en otra columna, crear un esquema gráficamente con texto y aquí vamos a otra foto es preferible incluso que tengamos, vamos a componer aquí F de foto, foto 1, que tengamos incluso ya elegidas las fotos que queremos que vayan en nuestro documento podemos hacer aquí una aclaración, por ejemplo así, o en otro color, lo marcamos para que nos haga recordar que queremos que al ser un documento de dos páginas esta línea me ha salido un poco torcida, pues que este documento tenga un ancho de línea o sea, un margen superior, el margen de línea este sea superior porque al abrirse se va a ver más por los lados que por el frente entonces ponerle aquí en medio, justo en medio de la hoja un mayor un mayor ancho de línea que en el borde que va a ser más estrecho el borde y aquí igual podemos hacernos este esquema no tiene que estar bien dibujado, simplemente las indicaciones básicas antes de empezar con Scribus para tener claro que queremos hacer y aquí pues eso, pues lo mismo aquí por ejemplo vamos a colocar otra foto más grande, tipo banner que va a ser la foto 3, que ya vamos a tener elegida y aquí por ejemplo vamos a escribir todo texto todo texto que será un texto que ya tengamos editado en el libre office o en el editor de texto que sea y aquí pues vamos a poner por ejemplo vamos a poner datos personales porque queremos que la gente cuando vea nuestro documento personales aquí va a venir nuestro nombre, nuestro correo, nuestra dirección y con un esquema así pues ya podemos empezar a trabajar en Scribus entonces esto lo hacemos en una hoja de papel normal y corriente y la tenemos siempre a mano para ir guiándonos y entonces pues más o menos vamos a ir siguiendo el esquema para crear nuestro documento y sobre la marcha pues iremos viendo nuevos trucos que es lo primero que tenemos que hacer pues al abrir un documento vamos a abrir un nuevo documento de página doble que tenga tamaño A4 vale, de acuerdo con dos páginas y vamos a los márgenes hemos dicho que queremos que tenga un margen el interior sea superior vamos a poner esto lo vamos a enlazar no vamos a desenlazarlo porque se nos pone todo igual vamos a poner por ejemplo un margen interior de 50 y el exterior de 50 el superior lo vamos a dejar en 45 y el inferior en 45 hemos dicho que el interior va a ser superior al exterior pues vamos a dejar en 45 el exterior y 50 al interior entonces ya tenemos claros como va a ser nuestro documento dos páginas y tiene el margen interior un poco más pequeño que el inferior vamos a ir a propiedades porque si previsualizamos no nos sale no sale como nos salen dos páginas separadas y lo que queremos es que nos salga una especie de libreto configuración del documento página doble tamaño A4 vertical auto guardado vamos a ver aplicar a todas las páginas del documento la primera página es la izquierda ahora hay que configurarlo bien por eso os digo que es importante el esquema para tenerlo claro aquí lo tenemos perfectamente configurado doble con los márgenes internos un poquito mayores vamos a incluso hacerlo un poquito mayores el interior para que se note la diferencia de 55 puntos y el exterior lo reducimos a 40 aplicar entonces desde aquí desde configuración del documento como ya sabemos le vamos a dar un título provisional que va a ser por ejemplo pues no voy a ser muy original le voy a poner documento de ejemplo no vamos a autor yarot 39 objeto tutorial escribus y con este voy a guardarlo y vamos a ir trabajando con detalles palabras clave y descripción no vamos a poner nada vamos a hacerle que tenga guías vamos a hacerle que tenga guías y rejilla las rejillas os las aconsejo porque siempre vienen bien tal como vienen configuradas en verde las rejillas base pues también que son grisáceas las rejillas base pueden liar mucho el documento las rejillas base no las vamos a utilizar en cambio las rejillas normales sí visualización la tipografía pues lo dejamos como está porque no nos interesa nada aquí podemos definir la tipografía que vamos a utilizar ya os comenté sobre la tipografía esto ya sabemos hacerlo tenemos que decidir aunque luego lo podamos configurar el tamaño del texto yo voy a elegir una otra tipografía no me gusta el arial voy a elegir la calibri que hemos le hemos mangado a windows pero es una una fuente de letra que me gusta es muy ligera de 12 puntos pues sí y como vamos a hacer columnas vamos a poner que sea el documento vamos a hacer columna pero solo en el primer documento en el segundo no según el esquema que hemos hecho entonces las columnas las definiremos sobre la marcha esto de división por sílabas tipografía de momento exportar con pdf nada pues luego lo exportaremos cuando acabemos con este proyecto le damos a aceptar y vemos perfectamente aquí nuestro documento y en este vídeo vamos a empezar a trabajar con él según el esquema que nos hemos hecho vamos a empezar con el título como sabemos vamos a crear un cuadro de texto aquí para el título utilizando las rejillas para el tamaño la fuente por defecto va a ser 12 pero aquí nosotros podemos cambiarla aquí nos vuelve a salir al regular pero ya para el título podemos utilizar la que queramos voy a utilizar Calibri Bold ¿de qué tamaño? pues vamos a probar con 40 puntos y vamos a escribir el título que va a ser título de prueba escribus podemos cambiar el ancho y el alto de la letra o sea aquí podemos modificar lo que queramos ahora mismo está sin estilo pero le vamos a dar un sombreado letras capitales vamos a escribirlo en versalitas que es queda muy chulo vamos a escribirlo en minúsculas vamos a ver título de prueba escribus esto es un pequeño trito un pequeño truco vamos a utilizar versalitas que lo que hace es ponerlo todo en mayúsculas pero unas mayores y otras menores nos ha quedado muy pequeño pero era lo que yo quería ahora simplemente seleccionando el texto lo podemos editar se ha vuelto a 12 puntos porque al cambiar el estilo ha cambiado a 12 puntos vamos a ponerlo en 50 actualizar el marco pues no me aumenta el tamaño del texto bueno de momento lo que voy a hacer es ponerlo centrado es que hay que seleccionarlo aquí si no se selecciona aquí en la página no te aplica el efecto vamos a ver 50 a ver se nos ha montado me he pasado pues nada vamos a quitarle un poquito vamos a editar el texto y vamos a quitarle un poquito de fuente en vez de 50 lo vamos a poner en 40 no es área regular es calibri bold subrayar texto nada super índice capital versálita tachar vamos a pulsar un contorno un contorno pero un contorno negro no le vamos a dar vamos a darle un contorno grisáceo es decir un 30% de negro vamos a ver como queda así pues ya queda más curioso incluso un poquito más grande era mi idea no pues nada seguimos editando esto es probar copiar y ir probando vamos a ponerlo en 45 y bueno ahí más o menos está bien si nos parece bien que está así el título si no lo podemos seguir editando aquí podemos modificar las guías del texto quiero que cubra el ancho del cuadrón quiero que el título editar texto quiero que cubra 46, 48, 49, 50 a ver vamos a ver con 50 es que el calibre es más estrecho un poquito más incluso vamos a ver editar texto vamos a ir trabajando en este proyecto para ir viendo cómo cómo hacerlo ya os he comentado aquí ya se sale con 55 aunque así en dos líneas tampoco queda mal simplemente aumentar la sangría como preferís vamos a hacerlo como teníamos pensado vamos a a quitarle un poquito de fuente 52 vamos a probar con 52 con 52 queda perfecto ya tenemos nuestro título el título nuestro esquema también deberíamos saberle a verlo pero vamos esto luego son detalles que eso ya si podemos improvisar pues de momento lo voy a guardar como ya sabemos archivo guardar que nos lo guarden SLA que es el típico lo voy a guardar en documentos para el próximo día el próximo seguir trabajando en nuestro proyecto documento 1 SLA vamos a llamarlo documento vamos a llamarlo prueba prueba escribus y con este documento vamos a seguir trabajando el próximo día de acuerdo de forma que si ahora lo cerramos lo vamos a tener en documentos prueba escribus SLA y vamos a seguir trabajando en nuestro proyecto para más o menos realizar nuestro proyecto tenemos que elegir fotos tenemos que el texto lo haremos con lore insum voy a guardar también el esquema este en imágenes voy a guardarlo como proyecto escribus el esquema que nos hemos hecho de forma que tengamos todo para el próximo día de acuerdo pues aquí dejamos este vídeo y seguiremos trabajando en este proyecto para ir viendo las cosas en el tapete pues un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos